Vamos a bailar sabroso, un guaguancó sabroso, rico para bailar Ahora que se abran las ruedas, sabroso, muy especial Para la gente que nos acompaña porque ya viene la presencia Familia Balcazar, Estrellas de la Salsa, dice Ándale pues Mira que sabores, dicen que en el zapación del barrio hay una cumpa que toca un tambore Cantamos, tocamos tambores para que la gente baile Bueno y que, bueno y que Mira como dice, Javiercito R.G. Vele esa sabrosita Nosotros los amalianos señores, sabemos divertirnos, por eso lo invitan Mira que bonito guaguancó Vengan a gozar Mira como se llama A mi amalianos señores, amalia, 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 amalia Amalia, 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 amalia Mira que sabores Dile que bailamos Esa noche los blacas Amalia, amalia Amalia, amalia, amalia Ándale pues Amalia, 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 amalia Me voy a callo hueso a buscar una china linda Amalia, 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 Amalia Amalia, 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 Amalia Rompe los bonitos Paulito, emperador latino Toda la banda Ya viene la familia Vargasas Estrellas de la salsa Sintonizas Youtube.com Proyecto Sondero Mira que bonito guagua Amalia, 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 Amalia Mira que sabor Amalia, 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 Amalia Vale que bailamos Amalia, Amalia, Amalia Amalia, Amalia, Amalia Me voy a callo hueso a buscar una china linda Amalia, Amalia, Amalia Amalia, Amalia Amalia, Amalia, Amalia Amalia, Amalia, Amalia Rompe los bonitos Dice Andale pues Andale pues El hombre de los audífonos Mira como dice La poderosa banda de Grisal Dominic Los Black and White Andale pues Esa noche la fabulosa colonia Pensil Esa noche la fabulosa colonia Pensil Me voy a callo hueso a buscar una china linda Amalia, Amalia, Amalia Ahora rompe los bonitos Manuelito Puerto Rico Amalia, Amalia Su esposa Amalia Mira como dice Junior Como sigue mi niño Cuando nos vamos a empezar Dale sabor dice Ahí sabe mi niño Carvajal Salsero Amalia, Amalia Su esposa Organizaciones Unidas Doble Efe Banda de Cristal Los Black and White Vale sabor, dirá Amalia, Amalia, Amalia Me voy a callo hueso a buscar una china Amalia, Amalia Ahora rompe lo bonito, dice Más de Pachuca venimos Amalia, Amalia Para un saludo a escuchar Y Tucumia poder bailar Para ese famoso Alejandro Amoso Pelón Este día con la de Nacía Meléndez, dice Rompe lo bonito, dice Amalia, Amalia, Amalia Señorita Aurora Esta noche los coquetos También en la familia Balcazas También Estrellas de la Salsa Rompe lo bonito, mira Eso es lo que le gusta a los clubes de baile Todos los puestos ricos Dios es De la descarga Comandante Chucky Comarcito de Cuba Ahí está mi niña la Gilbertina Tina, tina, tina Ahí está mi chamaco lobby Allá nos vemos 4 de diciembre Sabor Esto es para el buen bachín Donde quiera que sea Mira que sabor Esa noche en mi carrera Toda la poderosa esquina Sí señor El bocho rumbero Ese famoso John Contreras Brandito Contreras Coguito voz Los reyes del escáner hoy Rompe lo bonito, mira Esto es proyectosolidero.com Está mi padrinazo Cooper Adrianita la coqueta Como no toma el señor Que si no Ándale pues Esa noche la niña Hansini Toda la misma gente Sabor Esa noche Manuelito Todo su nuevo Puerto Rico Toda la banda dice Ahí está mi carnalo Toda la salsa espectacular hoy Rompe lo bonito dice El hombre de los audífonos La poderosa banda de cristal Tomirin Ándale pues Toda mi gente allá Colonia Pensil Sabor Sabor Acábala bonito mi niño dice Ahí le va otro cachito para mi niño Carlitos Pelagio Sí señor Ahí está mi carnalo Ahí está mi carnalo Ahí está mi carnalo Banda de cristal La doble M Emily Toda la banda dice Toda la banda dice Acábala bonito mi niño La niña La niña La niña la niña la niña Hoy me voy Hoy me voy Me voy con mi son A bailar Amalia 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 Amalia